¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mientras que afuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo, y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar, el gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor Más solos que la soledad Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto, hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna Solos, el perro, el gato y yo, Gonzalo, bajo la luz de la luna El gato, sin nadie a quien maullar, y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor, más solos que la soledad